Un conocido del trabajo me platicaba que un cuñado de suyo estaba vendiendo un iPhone por redes sociales. Total que la persona lo contacta, el vendedor le manda al domicilio, pero el comprador le menciona que no está en la ciudad, que le va a depositar y mandar un Uber a recogerlo. Y lo típico de la estafa es que se ve el depósito, pero el banco no lo ha aceptado, por lo regular es porque son depósitos con cheques sin fondos. Entonces el vendedor aún con la presión del estafador, decide no venderlo, a lo que el estafador lo empieza a amenazar por internet. Y de momento ahí queda la cosa, pero como el vendedor había dado su domicilio, el estafador fue a buscarlo a su casa días después. En ese momento el vendedor no estaba, pero con mentiras lograron que la esposa abría la puerta, se hicieron pasar por una paquetería. Y para no hacer el cuento largo le robaron el iPhone y también un Xbox que alcanzaron a ver a la pasada. Amenazando también a la esposa del vendedor que regresarían por él, que mejor se fuera de la colonia.